Vibración de pasión Alequín, danzarín, un trompo que irá sin ti Es mi corazón, apasionado de apazón Vigila su canción, al son de la ilusión Codazón, juguetón, espiral, musical Danzarín con tu marido, que te hace el amor Tierna vocación, de cual ya no ser tu oración Vigila su canción, al son de la ilusión Girar, girar, tras el amor Como el cantar del probador Poder conectar a las niñez Que en la asunción me diste que Vigila su canción, al son de la ilusión Igual que aquel trompo que varasá Tierna vocación, de cual ya no ser tu oración Vigila su canción, al son de la ilusión Girar, girar, tras el amor Como el cantar del probador Poder conectar a las niñez Que en la asunción me diste que Vigila su canción, al son de la ilusión Mi vida fue siempre te amar Igual que aquel Trompo ahora el sol ¡Vigila su canción, al son de la ilusión!